Estos son los paneles de ECO de Anagram, globos planos diseñados para cubrir grandes áreas de una pared, superficie, escenarios, fondos y todo tipo de posibilidades de visualización creativa. Están disponibles en dos formatos, ya sea el rectángulo, como este, o el cuadrado, que utilizados en combinación permiten un montón de diferentes posibilidades, arreglos, modelos de pared de ladrillo y mucho más. Cuando se inflan, crean una forma de panel muy flexible, pero rígido, que se puede aplicar directamente a una pared o cualquier superficie curva para montones y montones de diferentes efectos. Cuando esté enrollado y usando una abrida de plástico en las esquinas, puedes crear columnas, usar más globos para crear columnas de diferentes diámetros. Cuando estén conectados esquina a esquina, que pueden usarse para crear formas geométricas, cubos, prismas rectangulares, todo tipo de diferentes posibilidades de visualización. El tamaño más grande, los rectángulos, tienen válvulas en las esquinas opuestas, aquí y aquí. Esto es para que puedas aplicar un sello especial en el globo usando algo como una plancha para manualidades de este tipo para crear tu propia forma personalizada. Y una válvula en cada extremo significa que ambas mitades del globo pueden usarse sin desperdiciar. Poniendo un sello especial aquí, curvo o recto, puedes crear formas triangulares, patrones ondulados. Las posibilidades son infinitas. Más información www.más 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 información www.m